No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Soy el doctor Armando Juárez, catedrático de la Escuela de Teología en la Universidad de Montemorelos. Y está aquí conmigo el doctor Carlos Mora, también compañero en la misma escuela. Doctor en Teología, especialista en Estudios Bíblicos en el Antiguo Testamento. Así es. Nos da mucho gusto tenerle. Gracias. Vamos a pedir la bendición de Dios para que en este estudio que vamos a tener el Señor venga y nos ilumine tanto a ustedes como a nosotros para que en estudiar su santa palabra podamos ser dirigidos por él. Oremos. Bendito Padre, muchas gracias te damos por este momento que nos permites sentarnos, abrir tu palabra, meditar en ella y aprender las grandes verdades que tú tienes para nosotros. Pedimos, Señor, una bendición no solamente para las personas que están viéndonos en estos medios, sino que también tu bendición se extienda hacia todos nuestros seres queridos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, doctor, hemos estado estudiando algunos aspectos muy interesantes. La vez pasada estuvimos hablando sobre Dios, el carácter y su ley, y cómo en este gran conflicto entre el bien y el mal, esas dos fuerzas, una tratando de destruir lo bueno que Dios ha hecho, y Dios tratando de ir llevando un proyecto, un plan, porque tiene un propósito para nosotros, que es la salvación. Ahora, en esta sesión, vamos a tratar un tópico que ha sido objeto de conflictos, discusiones a lo largo de la historia, y es la unidad de Dios. Básicamente, porque hay tres conceptos fundamentales en relación con Dios. Está el concepto unitario, que es un solo Dios, el Padre. Militario, que son dos personas, el Padre y el Hijo. Y el trinitario, que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí es donde ese conflicto, a lo largo de los siglos, ha sido problema de guerras, de invasiones y tantas cosas, muertes, en fin. Y el problema es porque muchos han malinterpretado la Biblia, que es precisamente la obra del enemigo, tratar de que la persona, aunque lea la Biblia, la entienda mal. O han leído solo algunos textos específicos y se han quedado con ellos. Y no miran el panorama completo. Sin ver todo el panorama. Yo lo represento como la idea de un rompecabezas. Cuando uno lee la Biblia, hay muchos textos que hablan acerca de este tema. Muchos. Hay una gran cantidad. Pero algunos son una piecita aquí, otra aquí, otra aquí. Algunas piezas son más importantes porque tienen más información. Cuando uno empieza a armar ese rompecabezas bíblico, con toda esa información acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se forma el cuadro completo de que es un Dios, un solo Dios, y que hay tres personas. O sea, es innegable porque está allí en la Biblia. Exactamente. Ahora, vamos a ver el problema fundamental. Y fíjate que es un pasaje bíblico, el que todos utilizan. Y de ahí empieza el problema. Es de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Y ese pasaje es muy importante para los mismos judíos. Ellos le llaman la Shema. Claro, la Shema. Exactamente. Porque es, oye Israel. Y entonces está este texto allí que dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Ese es el punto central. Allí, esa palabra, Ejad, uno, en el hebreo, tiene otra palabra, Yahid. A ver, tú que eres especialista en eso. Explícanos la diferencia entre una y otra. Sí, Ejad es la forma, puede ser usado en dos maneras. En forma ordinal, para decir primero, o también puede ser en forma cardinal, para decir uno, dos, tres. Y aquí es una forma ordinal, está hablando de uno, pero como vamos a ver, se usa muchas veces para representar una unidad. Cuando usted pone varias cosas juntas, dice uno, representando una unidad. Por otro lado, Yahid es la idea de único, de solo este. Que no hay otro más. Exactamente, como por ejemplo, Jueces 11, 34, cuando habla la hija de Jefté, que ella salió a recibirlo cuando venía de la guerra con Panderos, dice, y ella era su única hija. De hecho, el texto termina diciendo, no tenía ni otro varón, ni otra hija. Es única, eso se refiere a única. Y lo interesante es que aquí, en Deuteronomio 64, no se usa Yahid. Es como cuando Dios le dice a Abraham, Génesis 22, tráeme a tu único hijo, Yahid. Pero en ese caso, ahí Abraham tenía ya a Ismael. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque era el único hijo de la promesa, que era el hijo prometido a través de Sara. O sea, que no solamente tiene que ver con el sentido de único, porque no hay nadie más, sino que es el especial. Tiene una connotación muy directa con monogenés en el Nuevo Testamento, que habla de que Dios dio a su monogenés, su único. Desgraciadamente, bueno, eso lo vamos a ver más en el futuro, donde también esa palabra se confunde. No, no, por eso no pueden dejar de seguir la línea de este programa cada día. Bueno, ahora, este es el pasaje interesante. Ahora, fíjate bien, yo lo analizo desde una perspectiva diferente. El contexto, vamos a decirlo, semántico es importante y lo vamos a ver. Pero está el aspecto cultural. Nosotros en el mundo occidental hemos sido influenciados grandemente, especialmente por la filosofía griega, ya sea la platónica o aristotélica. El dualismo o el realismo. Entonces, desde el concepto realista y desde el concepto pitagórico, que en el sentido de numérico, pues uno, pues es uno. Y uno más uno son dos y uno más uno más uno son tres. Uno no pueden ser tres. Y desde esa perspectiva, pues cómo es que Dios es uno y pero son tres. Es una incongruencia, es un absurdo para muchos. ¿Cómo que la Trinidad? ¿Cuál? No puede ser. Pero ahora vamos a verlo precisamente. Ahí es donde la semántica nos ayuda a ver que cuando Dios escribió esto, escogió una palabra que no era yajid. Uto utilizó ejad. Ahora, vamos a ver algunos pasajes donde se menciona esa palabra ejad. El primero, vamos a verlo aquí en la pantalla. Mira, dice en Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Ejad. Una sola carne. Y este texto es muy ilustrativo porque tenemos dos personas en el matrimonio que se unen y llegan a ser una físicamente, mentalmente, en propósito, en deseos, en metas. Y eso es una buena ilustración de cómo Dios es uno solo. Entonces, no decimos, es absurdo que dos personas sean una. Pero el texto así le... ¿Me entiendes? Así es, correcto. Ahora, yéndonos un capítulo más adelante, otra vez vuelve a aparecer esa palabra, pero ahora en otro contexto. En el primero es cuando Dios creó a Adán y Eva y les dio la bendición y dijo, van a ser los dos, uno, ¿verdad? Pero ahora es cuando el hombre pecó. Después de haber pecado, mira lo que dice Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ejad. De nosotros. Y tú puedes ver, el concepto Ejad tiene que ver con como comparar o poner dos cosas en relación para establecer el concepto de unidad. No numérico, sino de unidad. Uno de nosotros. Y me llama la atención que utiliza nosotros. No dice Dios yo. Es igual que yo. Es igual a nosotros. ¿Por qué? Porque en Génesis 1, ¿qué dice? Y el Espíritu que hagamos. Hagamos, ahí está en plural. Y vamos a ver más adelante en Génesis 11, donde dice que descendamos cuando vea la Torre de Babel, ¿verdad? Así es. Pero vamos a ver que aún en Génesis 1 nos está hablando ya de, no una persona, porque ahí dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. Y luego dijo Jehová, dijo Dios. Juan 1, uno nos recuerda que él era el verbo y Colosense lo leímos en el estudio pasado. Dice que en él fueron creadas todas las cosas. O sea, Cristo estuvo involucrado ahí en la creación, pero también se habla del Padre y también se habla del Espíritu Santo. Exactamente. Bueno, vamos a leer otro pasaje para continuar con el tiempo, pero vamos a leerlo y con eso terminamos y pasamos a la siguiente sección. Mira, dice que descendió Jehová y vio lo que estaban edificando en la Torre de Babel y dijo, He aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, otra vez la palabra Ejad. Qué interesante que Dios utiliza ese concepto para hablar de unidad. Está hablando aquí de un sustantivo colectivo, de un grupo, el pueblo, pero ese pueblo es uno. Todas esas unidades conforman uno. Esa es la idea del concepto. Muy bien, vamos a continuar porque este asunto es muy interesante. El verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Tanto judíos como gentiles se lo aceptaban. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de que los ángeles fuesen creados, el verbo estaba con Dios, era Dios. Hemos estado hablando acerca de la unidad de Dios. Es muy importante lo que el Antiguo Testamento dice. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también el Señor Jesús, siguiendo con la misma línea de pensamiento, dice por ejemplo en Juan 10.30, vamos a verlo aquí en la pantalla, dice, yo y el Padre una cosa somos. O sea, allí no podemos entender de que uno y uno, sino es una unidad. Y en ese capítulo 17 de la oración que hace el Padre, fíjate bien lo que dice ahí en el versículo 21-22, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. ¿Cómo usa la idea de la unidad de Dios en la Trinidad para representar la unidad del pueblo de Dios? El mismo concepto de un grupo grande, colectivo, en una unidad. Jesús lo presenta de esa manera, Pablo lo presenta de otra manera, Cristo la cabeza, la iglesia y el cuerpo. Y el cuerpo dice, son muchos miembros. O sea, es el concepto de unidad que Dios lo tiene. Y entonces dice, la gloria que me dice yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Creo que con esto es contundente de que definitivamente hay una unidad de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ver otro detalle que es muy, muy importante, que tiene que ver con los tres conceptos que se tienen de Dios, el unitarismo, binitarismo y trinitarismo. Hay una contienda ahí, porque esos que dicen que Dios es uno y que Cristo no es Dios, sino que es un ser inferior y que el Espíritu Santo no es más que una fuerza, una influencia de Dios, niegan categóricamente y afirman de que ese uno, pues uno numérico, no es el uno de unidad. Ya vimos que eso está afuera. Pero vamos a ver otro concepto que también se maneja explicando a Dios y la relación con Cristo. Dice, bueno, utiliza el concepto de que es el primogénito y también hay en Apocalipsis 3.14, dice el principio de la creación de Dios. Entonces lo sacan de contexto y eso lo vamos a ver en estudios posteriores. Pero ahí dicen, no, entonces Cristo, si es el principio de la creación, Cristo es un ser creado. Y por lo tanto, si es un ser creado, uno, no es eterno, porque en algún momento en la eternidad Dios creó a Cristo y Cristo creó todo lo que existe. Pero si nosotros vemos, o sea, esos son los dos problemas, el binitarismo y el trinitarismo. Ahora, el binitarismo dice que Cristo es Dios. El unitarismo dice solo Dios es el Padre, Cristo no hay que adorarlo porque es un Dios inferior, no hay que adorarlo. El binitarismo dice, no, hay que adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque él fue engendrado. Y si ese engendrado tiene la misma naturaleza divina que el Padre y por lo tanto los dos merecen nuestra adoración. No está tan mal. Pero el problema es de que entonces el Espíritu Santo no existe porque es Cristo mismo que cuando ascendió al cielo se despojó de su naturaleza física y se vuelve el Espíritu Santo para venir y estar con su pueblo. Entonces ahí, eso si usted puede ver, son perversiones del concepto de Dios y sobre todo de la unidad de Dios. Y es importante mantener un concepto correcto de Dios porque si lo entendemos de una manera distinta es como que un muchacho se enamora de una señorita pero no la está conociendo como ella realmente es. Y eso es básico para poder caminar con alguien, poder confiar en alguien, tenemos que entender. En este caso el tema de que son tres personas en una es importantísimo para cómo nosotros adoramos, caminamos y seguimos con Dios. Ahora, ellos dicen, bueno, si es una persona que fue creada después, entonces no podemos adorarla porque no es. Mira, vamos a leer este pasaje aquí en la pantalla. Son dos pasajes para mí claves. Si los entendemos bien, nos van a resolver el problema. Primero, Isaías 44, 6, dice, Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor y Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Dice, en otras palabras, yo soy el primero y el último. En otras palabras, soy único. Fuera de mí no hay Dios. Entonces dice, bueno, es uno. El concepto de unidad, ¿verdad? Y luego dice, vosotros sois mis testigos. Ahora, Isaías 43, 10. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, el argumento de los unitarios y vinitarios es que, bueno, Dios existía y después de eso fue creado Cristo. Entonces, el unitario dice, entonces, dice que aquí, después de mí no fue formado Dios. Entonces, Cristo no es Dios porque fue formado después. Pero el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan capítulo 1, le llama Dios. Y el verbo era Dios. Bueno. Se le pone en el mismo. Entonces, no. Precisamente. Entiendo su argumento, pastor, en el sentido de que no pudo haber Dios creado a Jesús, de acuerdo a estos pasajes, en otro momento. Eran ellos juntos. Entonces, el argumento que se viene abajo todo es el hecho de que en Juan 1, 1 dice, en el principio estaba ya. Y es un imperfecto. Es algo que viene desde antes y no se sabe. No es como nosotros que era, sino que es un modo de acción donde dice que existía. A los datos pasados, sí. Entonces, era que en el principio ya los dos estaban. Y dice, estaba con Dios y era Dios. Entonces, allí, ese elemento de que fue formado después, no, porque Cristo existía, es coeterno con el Padre. Y entonces, fíjate bien, vamos a ver esta pantalla porque ahí vamos a ver las diferencias. Los trinitarios dicen que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres, es un Dios, tres personas que son coeternas y autoexistentes. O sea, existían desde la eternidad. Para recalcar ese detalle, no tenemos todo el espacio para meternos a estudiar este tema que es algo bíblico. No es algo como que alguna iglesia, algún pastor, algún líder religioso inventó, sino algo que está en la Biblia. Pero un estudio de este calibre nos tomaría tal vez 10, 12 de estos programas tan solo para ir recalcando. Bueno, vamos a ir ahondando más, pero en este momento estamos estableciendo el punto central de que Cristo y el Padre estaban en la eternidad. Fuera de mí y antes de mí no, porque los dos estaban ahí. Pero vamos a ver, fíjate bien, el aspecto de que eran eternos. Dios dice que es eterno. Isaías 9, 6 habla de un niño que es nacido, que nos es dado. Y dentro de los nombres que se dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Cristo es eterno. Y fíjate bien que en Hebreos 9, 14 habla del espíritu eterno que fue ofrecido a sí mismo por Dios. O sea que ahí está hablando de que los tres son existentes desde la eternidad. Bueno, esto está bueno, pero tenemos que tener un breve espacio aquí para continuar estudiando esos asuntos que son sumamente interesantes. Entonces, acompáñenos. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Estuvimos hablando, pues, de esos tres conceptos que se tienen de Dios, unitario, vinitario y trinitario. En la pantalla vamos a ver las diferencias, porque es importante notarlas. Aparentemente, bueno, tienen que ver con Dios y todo. Sin embargo, ya dijimos que el concepto trinitario es que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. Mientras que los arrianos, o sea, los unitarios, dicen que el único Dios es el Padre y que Cristo no puede ser Dios, porque es un ser que fue creado. Esa palabra poietenta en griego que dice que fue hecho, ¿verdad? Y dice, si fue hecho, pues, ¿cómo va a ser creado? Va a ser Dios. Ese es el argumento. Entonces, niegan la divinidad de Cristo. Los semiarrianos o vinitarios dicen que, no, Cristo es Dios también, porque fue engendrado. Y utilizan una palabra griega, que fue engendrado, que salió del vientre, ¿verdad? Entonces dice, si salió del vientre, participa de la misma naturaleza divina que el Padre, y por lo tanto, debemos adorarlo porque es Dios. Ah, pero sí, obviamente, el Padre es antes y Cristo fue engendrado después. Pues las dos cosas están mal, son erróneas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que los tres existían desde el principio. Vamos a ver, entonces, ¿dónde podemos demostrar que los tres tienen las mismas características y existen desde la eternidad? Bueno, en el texto más conocido y más claro y directo es Juan 1.1. Ya lo hemos mencionado, que el verbo era Dios. Entonces, está esa alusión directa de que ese verbo fue hecho carne. O sea, definitivamente está refiriendo a Cristo Jesús. Y ahí está de manera clara y explícita. Y hablamos de que era, o sea, en el principio ya era el verbo, ya estaba, en otras palabras, con Dios y también era Dios. O sea, que ahí es así, completamente absoluto, ni antes ni después, como dice Isaías. Antes de mí no fue creado Dios ni después de mí. Entonces, Cristo es Dios y estaba con Dios. Pero vamos a ver otros pasajes. Por ejemplo, es el hecho de que son coeternos. Vamos a repasar, porque eso nos va a ayudar a ver que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. En otras palabras, desde la eternidad existen. No han tenido ni principio, ni tendrán fin. Isaías, obviamente, dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? Allí, ¿verdad? Olam, eterno. Ahora, Isaías 9.6 precisamente nos habla de que, de la encarnación de Cristo, pero ese que viene a nacer, que va a ser Emanuel, también se le va a llamar, ¿qué? Padre eterno. Así es. Y en Hebreos 9.14 me llama la atención, porque el apóstol Pablo, ¿qué dice? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿verdad? Ayonos, eterno. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea que ahí los tres son eternos. Ya, como dicen, aquí se acabó porque no hay discusión. Así que el vinitarismo y el unitarismo quedan eliminados. Son perversiones que el diablo introdujo para confundir la verdad de Dios. Ahora. Pero no solo son eternos, sino que son, el texto lo sugiere, la Biblia dice que son iguales. Así, a ver, ¿qué pasajes? Sí, ahí están, con respecto al Padre, el Salmo 89.6, también Juan 5.18, donde dice Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos le reclamaban a Jesús, ¿por qué te haces igual que el Padre? O sea, yo recuerdo... Vamos a verlo en la pantalla para que lo podamos, ¿verdad? Podamos verlo objetivamente. El Salmo 89.6, ¿qué dice? ¿Quién se igualará a Jehová? Aparentemente nadie es igual a Dios. Sin embargo, Cristo dice en Filipenses 2.6, el cual no estimó el ser igual a Dios. Utiliza una palabra en griego muy interesante, isa, feo, donde viene la palabra isósceles, que es los dos lados iguales. Entonces, con ese concepto, el Padre y el Hijo son ¿qué? Iguales. Son iguales. Y ¿qué en cuanto al Espíritu Santo? La palabra alos. A ver, esa palabra es muy insignificante, pero a veces no la entendemos, ¿verdad? Sí, es interesante porque, como suceden en otros temas de la Biblia, había opción de usar dos distintas palabras. Para Jesús uno era héteros, que es otro, pero diferente. De ahí viene la idea heterosexual, la palabra. Exactamente, diferentes sexos. Porque son diferentes sexos. Pero en este pasaje, Cristo Jesús nos dijo, enviaré a otro. A héteros, otro, ¿verdad? Otro, diferente. No, sino que enviaré a los, a otro, igual a mí. Entonces, lo estaba poniendo al mismo nivel de él y diciendo a los discípulos, no se preocupen, yo no voy a estar aquí físicamente, pero va a estar alguien que es otro. Lo mismo que yo. Así es que. Y utiliza una palabra interesante, paráclitos en griego, que es el consolador o abogado o ayudador, que se traduce en griego. Y nos presenta que Cristo también es abogado. Tenemos para con el Padre, el paráclitos. En otras palabras, Cristo es paráclitos, el Espíritu Santo es paráclitos. Por eso es que dice, voy a mandar a otro paráclitos. ¿Por qué? Porque los dos son iguales. Son iguales. Y es, otra vez, el uso de la palabra demuestra una intencionalidad clara de Jesús al usar ese término. Ahora, es interesante también el hecho de que en la Biblia tanto Dios utiliza el concepto primero y último, Cristo también utiliza el concepto primero y último. Isaías 44. Vamos a verlo en la pantalla. Dice, así dice Jehová el rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el último. Yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. En Apocalipsis 1.17, ¿qué dice? Las mismas ideas. Que Cristo es el, yo soy el primero y soy el último. Y es interesante, en otros países Apocalipsis, en un momento se refiere al Padre y en un momento se refiere a Cristo Jesús. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Porque son iguales. Lo usen distintamente. Y entonces dice, yo soy, ¿qué? El alfa y el omega. El principio. Y el fin. Y el fin. Cristo y el Padre son uno. Son coiguales. Son coeternos. Y son Dios. Así es. Señores, esto es fascinante. Pero vamos a continuar. En la próxima continuaremos estudiando más de la Palabra de Dios. Que Dios les bendiga. ¡Vamos a continuar. ¡Vamos a continuar. ¡Vamos a continuar.